El oficialismo confía en aprobar este miércoles el polémico proyecto de presupuesto que prevé un fuerte ajuste económico. Según la iniciativa, para alcanzar el déficit cero primario se recortan drásticamente los fondos para obra pública, pasándose a destinar 30 de cada 100 pesos que se gastan a pagar intereses de la deuda. En total, el gobierno de Mauricio Macri presupuestó 750 mil millones de dólares para servicios de la deuda externa recientemente contraída. Con una asistencia perfecta, Cambiemos necesitaría 37 votos y desde el oficialismo afirman que cuentan con al menos 40. A los 25 senadores propios se le suman independientes y dirigentes del peronismo. En contra estarán el resto de los peronistas, el kirchnerismo y la izquierda. Como parte de su acuerdo con el FMI y a días de la cumbre del G20, Macri necesita la aprobación inmediata del presupuesto. Para el próximo año, el proyecto contempla una inflación de 23%, una caída de la economía de 0,5% y un dólar a poco más de 40 pesos en promedio.